Es la segunda película más taquillera de la historia del cine coreano. Para hacer esta película, los productores invirtieron 2.000 millones de dólares para crear los 7 niveles del infierno. Una recreación de la terrorífica tortura en el infierno. La película se convierte en un paseo con Dios. La historia comienza en un edificio en llamas. Un bombero tiene un accidente mientras lucha contra un incendio y se cae de una altura. Cayó de altura. Antes de aterrizar, sostiene a la niña que acaba de rescatar. Cerca de su pecho. Afortunadamente, tanto él como el niño estaban a salvo. Al oír que alguien detrás de él le llama. Giró la cabeza y vio. Dos hombres de negro se encontraban al pie de un edificio peligroso y le sonreían. El bombero les dijo que se quitaran de en medio. Es peligroso aquí. Pero entonces vio algo. El hombre que yacía en el suelo era él mismo. Mirando a sus compañeros que intentaban desesperadamente salvarle y golpeándose el pecho. Sabía que estaba muerto. El hombre le dijo que eran los mensajeros del infierno para llevarlo al inframundo. Pero tuvo suerte. Murió como un héroe tratando de salvar la vida de alguien. Se le concedió el título de noble. La mensajera le dijo que la última vez que apareció un noble fue hace 422 años. El bombero reactivo siguió retrocediendo. No quería morir. No quería dejar atrás a su madre. Pero con un movimiento de la mano de la muerte. Fue absorbido por una bola de luz. El bombero llegó al infierno. Está lleno de gente que acaba de morir. Tienen que pasar por los 7 pecados capitales aquí. Todos sin pecado antes de poder reencarnarse. Los 7 niveles del infierno se juzgan según los pecados de cada persona. De lo menor a lo mayor. El primer nivel de Diego es el infierno del asesinato. El bombero está aturdido. Era un bombero. Solo salvaba vidas. ¿Cómo podría matar a alguien? El mensajero explica que si matas a alguien por algo que dices o haces. O incluso la violencia online que mata indirectamente a alguien. También será declarado culpable. De repente, la losa de piedra bajo los pies del bombero se resquebraja. Debajo hay un infierno ardiente. Los condenados son arrojados en él y quemados por la eternidad. El bombero tiene un buen corazón. Empieza a salvar a la gente. Entonces apareció un hombre de aspecto horrible. Gritando de rabia. Era el gran rey Viacusei del infierno. El gran rey preguntó al bombero por qué. ¿Por qué había renunciado a rescatar a su colega en una misión de extinción de incendios? Causando indirectamente la muerte de su colega. El bombero, con culpa, no dijo ni una palabra. El magistrado decidió castigarlo al infierno en la sopa de fuego. El mensajero del infierno se presentó y dijo la verdad. Resultó que durante la operación de extinción de incendios. Su compañero de equipo estaba inmovilizado y no podía moverse. Un colega le dijo que salvara a los demás primero. El bombero hizo todo lo posible por salvar a ocho personas. Estaba a punto de regresar cuando el edificio de su compañero se derrumbó. El rey descubrió la verdad y lo absolvió de todos los cargos. Primer nivel superado. Luego cruzaron el río Estigia en una barca hasta el infierno de la ociosidad. Este es el lugar donde se juzga a las personas por desperdiciar sus vidas. El rey no persiguió en absoluto a este nivel. Incluso se sintió conmovido por la visión positiva de la vida del bombero. El rey le aplaudió. Le preguntó al bombero qué te motiva a vivir una vida positiva. Diego, sin embargo, dijo que lo hizo por el dinero. La sonrisa del rey Chu se congeló al instante. Diego está en un gran problema. El dinero es llamado un falso dios en el infierno de la pereza. Creer en ella también es un gran pecado. A la orden del rey empujó la balsa de los bomberos. El bombero giró la cabeza y vio un espectáculo terrible bajo la cascada. La actividad del rey empujó la balsa de los bomberos. Gracias.